El costarricense Francisco Brenes lleva casi dos semanas de estar varado en la frontera de Peñas Blancas, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Cuenta que las autoridades migratorias de su país no le permiten ingresar con su furgón a su elotico. Al igual que Francisco, más de 900 transportistas hacen una enorme fila en esta frontera. Aunque han intentado transformar sus furgones en casas de campaña, sostienen que la falta de agua potable, alimentos y servicios sanitarios los expone a enfermedades. Todos los centroamericanos, desde Panamá hasta Guatemala, se mueve la carga hacia Costa Rica y nos tienen como perros, porque esto que estamos viviendo es inhumano. Diferentes organizaciones de transportistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua responsabilizan al gobierno de Costa Rica del bloqueo de más de 2.500 camiones con mercancías en todos los controles fronterizos costarricenses. Costa Rica lo que ha querido es estar dañando el comercio regional o querer pasar por encima de los tratados centroamericanos que nosotros tenemos que dan libre circulación y libre tránsito. Que quede claro al pueblo costarricense que nosotros no estamos en contra de ellos. Estamos en contra de las medidas absurdas que el gobierno ha hecho. Las autoridades nicaragüenses sostienen que Costa Rica cerró sus fronteras de forma unilateral. Sin embargo, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Diala Jiménez, lo niega y asegura que su país busca acuerdos con sus vecinos de Centroamérica para agilizar el tránsito. Nuestras fronteras han estado abiertas todo este tiempo y continuarán así. Sé que la espera en territorio de Nicaragua o de Panamá ha sido muy larga. Mientras tanto, los transportistas ponen su esperanza en que las conversaciones entre los gobiernos de la región pondrán fin a la situación difícil que enfrentan. Desde la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, les informó Donaldo Hernández de La Voz de América.